Ah, no puedo maquillarme bien. Quiero estar perfecta para esta noche. Sara, siempre estás perfecta. Todos los maquilladores están bien y no puedo permitirme los que hay. Siento que mi maquillaje es un desastre. Quiero hacer algo al respecto. Te ves bella, pero entiendo lo importante que es esto para ti. Espera, he estado siguiendo a Aurora Makeup y ella tiene un nuevo libro electrónico. Esta podría ser mi solución. Adelante, Sara. Podría ser exactamente lo que necesitas. No tengo a Alex, el ebook de Aurora Makeup. No puedo esperar a probarlo. Estoy seguro de que lo harás genial, Sara. Mira, Alex, técnicas. Es tan fácil de seguir y tan divertido. Le estás haciéndolo genial, Sara. ¿Qué te parece, Alex? Guau, Sara, te ves absolutamente impresionante. Sara, te ves hermosa todos los días. Gracias a Aurora Makeup, confío en mis habilidades maquillándome. Con el ebook de Aurora Makeup, Sara descubrió su verdadera belleza en cada momento. Muchas gracias, Aurora Makeup. Muchas gracias, Aurora Makeup.